Hola, mi nombre es Oscar, aquí hoy les vamos a enseñar cómo drenar un techo. Hay varios pasos para hacerlo. Necesitamos un techo como este, tenemos una lámpara que esté calentando el techo realmente, y es muy fácil. ¿Ven cómo está cayendo el agua? Solamente debemos presionar bastante fuerte. Parece que ha sido todo un éxito. Miren, parece que ha sido todo un éxito. Eso ha sido todo, amigos. Espero les haya gustado mi tutorial. Mi nombre es Oscar Molina. Gracias.